Ya nos envíe sus luces, sus luces, sus luces del sol, que partemos al fondo solemne, que de la patria de eterno en el coro. Que partemos al fondo solemne, que de la patria de eterno en el coro. Que partemos al fondo solemne, que de la patria de eterno en el coro. La contiene el puerto adornido, la dominosa cadena de la coro. Condenada cuando el servidumbre, la contiene el puerto, la contiene el puerto, la presidencia unió, más apenas el grito sagrado, libertad de su costa soñó. La imponencia de la voz acude, la unidad, la unidad, la unidad, servid, levantó, servid, levantó. Somos libres, seamos, no siempre seamos, no siempre seamos, no siempre. Ya nos envíe sus luces, sus luces, sus luces, sus luces del sol, que partemos al fondo solemne, que de la patria de eterno en el coro. Que partemos al fondo solemne, que de la patria de eterno en el coro. Que partemos al fondo solemne, que de la patria de eterno en el coro. ¡Vive en Perú! ¡Viva! Y bueno, yo sé que partemos al fondo solemne, que de la patria de eterno en el coro. ¡Viva! ¿Para qué nos hemos vestido? Yo voy a ponerlo así, porque ya por los niños, y yo voy a llegar, voy a poner la mía así, ustedes me esperan, entonces ustedes, ya lo comenzaron, ponen el exuelo, el exuelo del plan, uno ahí, otro ahí, otro ahí, y lo fijamos. Yo no llevo en la mano nada, solo una botita, una patita de salchito, pero hacer un poquito con charla. Estoy bien, estoy bonita, no me faltan a dos, que me faltan. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a la coca de tía, en la que el Señor, una vez más, nos explica, para que no nos cumpla, es el pan de la vida. Hoy día, en la celebración, es una celebración especial, porque celebramos un año más de independencia de la República del Perú, que fue, esto se llamaba, en el 28 de junio, de 18 de junio, siempre para hacer el tiempo. Para comenzar la celebración, vamos a cantar el canto de los términos, juntos como el mar. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro y adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando, adentro del Señor, adentro del Señor, adentro del Señor, adentro del Señor. ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdónenme nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En la hojita vamos a sacar paredes número 2, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, soy pecador de piedad. Y de mí, Cristo, me hábate, contra ti yo me creer. Y de mí, Cristo, me hábate, contra ti yo me creer.